Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos video con la bota de oro que fue entregada hoy a Robert Lewandowski por sus 35 goles que lo llevaron al primer puesto como mejor goleador de la campaña pasada con el Bayern Múnich. Se llevó a cabo la reunión entre la UEFA y la Superliga solicitada por esta última con el fin de entablar un diálogo negociador que concluyó en una negación rotunda por parte de la UEFA. Ante esta postura, la Superliga respondió. Esta estructura de monopolio de la UEFA está siendo examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas conclusiones serán anunciadas en la primavera de 2023. Euforia blaugrana tras la remontada ayer con 10 hombres en el campo de juego por la expulsión de Tito Lewandowski. Piqué no pudo jugar pues vio Roja por protestar y Gil Manzano lo argumentó así. Fue expulsado por dirigirse a mí en los siguientes términos. ¿Has visto que córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre. Algo así. Según Cope le habrían caído unas 6 fechas de suspensión al exjugador. Que ayer en su último partido hubiese tenido minutos como confirmó Xavi Hernández. ¿Iba a jugar hoy algún minuto? Pues hubiera participado, sí, porque necesitábamos un central. Sabíamos que Christel se envuelve de una lesión, que Eric tenía molestias y que prácticamente era difícil que participara y era el primer recambio Gerard para salir, sí. Gracias Xavi. En cuanto al polaco, el acta describe que tras la expulsión hizo un gesto de desaprobación llevándose dos veces la mano a la nariz y después señalando al árbitro. Un gesto que tiene su connotación en Alemania y está relacionado con la arrogancia. Según la prensa deportiva española, podrían caerle hasta 3 fechas de suspensión por esto. El TAS ha fallado contra Ecuador por el caso Bayron Castillo. La selección se perderá 3 puntos de la próxima eliminatoria al Mundial 12.026 y deberá pagar 100.000 francos suizos como sanción. La lista de lesionados en la previa del Mundial sigue en aumento y las destacadas ausencias ahora han tocado a la selección de Senegal. Su máxima figura, Sadio Mane, salió lesionado ayer y el Bayern confirmó la afectación del peroné derecho, por lo que no podrá jugar el próximo partido con los bávaros. Importantes diarios como el equipo en Francia y Bill en Alemania desde ya aseguran que Mane se queda fuera del Mundial. Lo intentó con el Chelsea y ahora probará con el Liverpool. Ante la información sobre la venta de los Reds, Conor McGregor quiere hacerse con el equipo de Anfield y así lo apuntó. Me encantaría, pedí mi información sobre esto, sí, tan pronto como escuché. Qué giro de los acontecimientos, qué club, apuntó el exitoso luchador y reconocido empresario. Dos poderosos clubes han mostrado interés por uno de los jugadores más apetecidos del momento. Real Madrid y Manchester City estarían tras la cacería de Jude Bellingham, pero no sería sino hasta la ventana de fichajes de verano que lanzarían su ataque, pues ambos estarían casi ausentes del mercado de enero. No vamos a fichar a nadie en enero, tenemos la plantilla hecha, aseguró Guardiola en rueda de prensa. Por el lado del Madrid, la última petición de Ancelotti a Florentino es un delantero, pero nada más para la ventana invernal. Esto debido a los problemas que ha tenido Benzema y que alertan al equipo ante la ausencia de un 9 de garantías que lo pueda suplir. Justamente cada vez hay más incertidumbres sobre si Karim podrá jugar el Mundial. Lo último del caso es que tampoco estará mañana con el Madrid y ya son cinco partidos que se pierde por unas extrañas molestias musculares, como desde el inicio lo comunicó el Real Madrid. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!